La competencia y las circunstancias se han dado para que las mujeres cobras y las mujeres leonas hoy, así con el ingreso de Nati, pues no les den las cuentas. Y en este orden, la producción ha decidido algo. Algo que involucra, por supuesto, a solo las mujeres. Dios mío, que... ¡Ay no! Más ingresos. ¿Qué? Me imagino que nuevos ingresos. O eliminadas. ¡Ay no! Y ese suspenso todavía que me pone peor. Yo creo que hay ingresos. Es que pueden haber ingresos o eliminadas. Es que producción de verdad que hoy nos ha sorprendido de una manera inesperada. Mujeres cobras. Mujeres leonas, guerreras. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. A partir de este momento, las mujeres se resetean. No tienen equipo. No tienen equipo ninguna de las mujeres. Un momento, un momento, un momento, por favor, Camilo, que esto es algo muy delicado. Yo quiero hacer una pregunta. Y mi capitana, Alba, ¿ella también está reseteada? Ninguna mujer es ninguna. No, pero no puede ser. Todas las mujeres presentes, cobras y leones, ya no tienen equipo. Bueno, fue algo que se sugirió. Fue algo que estuvo allí en el ambiente. Creo que producción ha tomado esa determinación. Claro, en ese caso sí quedamos tres, tres. Tres mujeres por equipo, cinco hombres por equipo. Pero esto no está cayendo muy bien, principalmente en las cobras. Y la pregunta de Thael es muy apropiada. No me van a quitar a Nati que acaba de entrar. Y mi capitana. Creo que tampoco quiero que se me vaya Shalom. No, y yo no puedo permitir mi capitana. Es que es la capitana. O sea, claramente es una mujer, pero es la capitana de las cobras. O sea, lo más lógico es que la capitana no se debe tocar. Producción, por favor. ¿Por qué no se viene la pecosa a leones y ya? Solo decir, ¿no? Sí, Peco, ¿tú qué dices? Bueno, es una propuesta, Peco, pero yo quiero decir una cosa. Así te quieren que te empujaran. Yo quiero decir algo. Con Peco, la Peco se ha esforzado mucho. Se ha puesto la camiseta azul, la ha luchado. Y la verdad es que se ha ganado este puesto azul. Este es de ella. O sea, ¿qué quieres decir tú, Peco? Pues la verdad, me haría muy duro, pero yo crecí en así en leones. Si producción lo acepta, toma una decisión, pues con el mayor de los gustos. No, no me pondría a llorar, no me pondría a echar pataletas. De cosa, todas las mujeres están reseteadas. Todas. Bueno, entonces, espérate. Nati ha llegado, Nati es leona. Nati está haciendo un esfuerzo grande. No me la van a pasar ahora para los leones, para las cobras, perdón. Y tampoco creo que las cobras van a permitir que les cambien a Alba. No, no lo va a permitir. ¿Reseteo qué significa, Cami? ¿Qué tienen que hacer? ¿Por qué no nos explicas cómo va a funcionar esto? No, va a funcionar la dinámica. Tenemos que resetear, pero ¿de qué manera? Bueno, lo primero es que ya no pertenecen a ningún equipo. Y lo que va a pasar con ustedes, señoritas, es que vamos a entregarles un uniforme neutro. Que pase el uniforme, por favor. Insisto, las capitanas también. Todas las mujeres, José. Producción, por favor. Necesito que escuchen mis argumentos. Nosotros aquí creo que siempre nos sometemos a su sabia voluntad y estamos dispuestos a acatar todas las órdenes, pero yo quiero pedirles que, por favor, mi capitana, es que no tiene un uniforme azul normal. Tiene una banda que representa a este equipo. Yo les pido, por favor, que consideren esta determinación y dejen a Alba. Es que es la capitana de las cobras. Pues yo estoy pidiendo y reclamando lo mismo por Natalia. Yo me imagino que Natalia no ha hecho el esfuerzo de venir, de recuperarse, de entrenar, para terminar vistiendo el uniforme de las cobras. Creo que no viniste a eso. Justamente vino a sacrificarse por los leones y a jugarse su propia integridad por los leones. No creo que quiera salir en este momento. Yo amo competir contra Albita y entonces ellas cobran y yo soy leona. O sea, no hay por qué nosotras... No hay problema. Ambas quieren. O sea, ambas quieren. No es el caso de que dos guerreras quieran ser cobras, producción. Eso es importante. Son sus capitanas. O sea, tener al menos esto en cuenta. Estas dos figuras. ¿Qué dice Alba? No sé si... ¿Qué quieres decir, Alba? Bueno, la verdad es que yo no me hago a la idea de estar en otro equipo, de ser leonas. Creo. Llevo las cobras en mi corazón y tener que ir a defender una camiseta que no es mía, la verdad es que no. Y lo que dijo Nati también apoyo. Creo que Nati es mi versus desde que llego acá. Y las dos en un solo equipo, creo que... Solo para selección, solo para selección. Exactamente, pero para... La producción está contemplando. Por favor, producción, por favor. Yo en lo personal, no sé, decido cualquier otra cosa antes de irme a los leones. Y yo en las cobras. ¡Epa! Aquí estuviste, ¿no? Unos días y te fue bien. Sí, me recuerdo mucho que fui capitana Leona por circunstancias de la vida en algún juego. Pero en ese entonces no sentía la camiseta tanto como ahora. Me siento muy identificada, me siento cobra, tengo mi sangre azulita. Y no, rotundamente no Leona. Totalmente, y además producción, sé que lo están considerando. De verdad que les pido que lo piensen muy bien. Alba, que es la capitana de las cobras, se ha merecido este puesto desde el primer día que llegó. Lo ha dado todo por el equipo, ha liderado muy bien su equipo. Además, como pueden ver, ganó el ciclo pasado. Sin su liderazgo, esto no hubiera hecho posible. Además, tiene un equipo excelente que atiende muy bien todas sus indicaciones y todas sus guías. Así que, por favor, producción. También hay mujeres. La producción ha estado, mientras ustedes dan estos argumentos, tomando a consideración absolutamente todo. Y en este orden, ha decidido, ha acabado de decidir, que Alba y Nati, por ser consideradas de las más fuertes guerreras de ambos equipos, van a mantener su color. Alba seguirá siendo cobra y Nati Leona. Pero las demás guerreras sí están sin equipo en este momento. Siguen con su reseteo. Bueno, esto por lo menos es una buena noticia en medio de este caos, José, porque de verdad que sí me hace muy feliz tener a Alba. Recuerden que esto es ronda única. De ustedes dos saldrá una ganadora. Preparadas en 3, 1... ¡Empieza! Ahí las ven, se les hace extraño no lucir un uniforme. Y ahora, Shalom y la pecosa definiendo para dónde van. ¿Cuál será su rumbo? Una pecosa que seguirá azul o volverá a ser amarilla. Y una Shalom, que ya le estaba gustando ser Baby Lion, volverá a ser Baby Cobra. Todo puede pasar. ¡Vamos, duro, duro! Hoy, tremendo nivel el de la pecosa. Vamos, Shalom, tienes que meterle porque esto es una sola ronda. Bueno, aquí uno no sabe ni a quién se debe hacerle barra, José. Porque, por un lado, la pecosa es Cobra, pero tiene su corazón del lado de Leones. Y lo mismo pasa con Shalom. A mí me sorprende la pecosa del nivel de verdad. Está muy bien, miren esto. El poder de las pecas. Está en problema, Shalom. Está en problema, Shalom, para agarrar el saco. No, pero si al saque es win. Increíble, increíble. Tiene que engancharlo, tiene que engancharlo. Están en la misma posición. Están las dos en el mismo momento. No, 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 el peso de esta tula, de este peso muerto, les está costando a las más chiquitas. Este prácticamente es más grande que ellas. Ahí sí lo tiene, creo. Bueno, aquí tiene un poco más de control la peco. Vamos a ver si lo logra la pecosa. Ahí sí lo logra, Shalom. Vamos, Shalom, vamos. ¡Se fue! Toma la anaconda de acero ahora, Shalom. La pecosa tiene que hacerlo, si no pierde. ¡Es ronda única! Shalom le mete. Está inspirada. Escogerá, luego, ser león o cobra. La pecosa vuelve e intenta, abrazando esta bolsa con todas sus fuerzas. Se le está acabando el tiempo. Ahora Shalom guarda la anaconda. La beca ahí. Esto se acabó, esto se acabó, esto se acabó. La comunique me duele. Pero, chicas, que sea lo mejor para cada una de ustedes. Así que vámonos en tres. Dos, uno. ¡Empieza! Abansando por el puente tibetano. Tiene que pasar esto muy, 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 muy preciso. Avanzando, van compartiendo el camino. Tienen que agarrarse con fuerza. Va al pie, ven la mano. Abrazándolo, apretándolo. Vamos, señorita. ¡Duro! Que se sienta que están compitiendo por decidir su equipo. Ya están ahí. Ahora avanzó. Por el pasamanos, un péndulo que se mueve. Inestable y colgante. Ya va llegando Laura. Jamie está haciendo lo propio arriba. Ahora tiene que colgar. Veinte kilos pesan esos pesos. Muy bien, Laura. Muy bien, Jamie. Ya llegaste, estás ahí con los pesos. Tú puedes, todo es mental. Vamos. Ya no tiene nada. Está ahí. Vamos, Lau. Arriba, eso es. Se va acercando el momento. Ya lo dejó. Aprovecha, Jamie. El problema es Laura con el peso muerto. Tiene que abrazar lo duro. Le mete velocidad y fuerza, Jamie. La anaconda está siendo guardada. Laura en problemas. Tiene que engancharlo ahí. Tiene que engancharlo ahí. No, 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 no. Se le está quedando. La anaconda se guarda. La anaconda se guardó. Y ahora. Ya se fue. Y aquí está la campana. A darla a todas. Esta es la ronda única entre ustedes. Vamos. Quieren un equipo. Lo tienen en mente, en su corazón. A ganar, a ganar. Vamos, Jamie. Vamos, Shalom. Avanzando rápido, resolviendo el puente tibetano. Se agarra con fuerza, se deslizan. Van llegando al centro. ¡Vamos! Ronda definitiva para ellas. Para una de las que va a tener la oportunidad de escoger si se queda en Cobras o en Leones. Vamos a ver qué sucede. Ya resolvió ahí y ahora está en el peso. Podría alcanzarla aquí. Jamie que es más grande, más fuerte. ¿Será que sí? Vamos, vamos. Solo no se deja. Le queda el peso muerto. Aquí es. Aquí es. Ahí. Aquí es. Ahí. La parte difícil. Le llegó. Si la beca se va. Si la engancha se va. Si ves. Se le está yendo, se le está yendo. Se le está moviendo. Jamie la tiene. Se lo dije. Se lo dije. Se fue Salom también. La primera que deje, toque y decide. Es Jamie o es Salom. Es Jamie o es Salom. Es Jamie o es Salom. Quien la ve que toca. Se lo dije. Quien la ve que toque y decide. Se lo dije. La que la ve que toque y decide. La que la ve que toque. Viene, viene. Este par de amigas ahora enfrentadas. Preparadas Laura y la pecosa. Bueno, ya se preparan. Ay, Dios mío. Una ronda que de verdad que no supero. Mi pecosa y mi Lau cobra. Vamos a ver qué va a pasar en esta ronda. Así que pagamos con te, José. Ayúdame. Vámonos. En tres. Dos. Uno. Empieza. Ay, Dios mío. Sé que son amigas. Sé que les duele. Pero quiero que la den toda. Vamos. Amigas y próximamente van a ser rivales. Uy, qué difícil. Nada que hacer. Esto era algo que no quería que sucediera. Pero así es la competencia. Avanza Laura. La pecosa la persigue. Tienen que meterle más velocidad, señoritas. Contundencia. Si quieren un equipo. Quiero que ganen. Ya les llegó. Se va moviendo más rápido. Vamos, vamos. La pecosa está rapidísima. La pecosa está rapidísima. Bueno, ambas pequeñas. La que resuelva primero el peso muerto. La bolsa de box. Ahí, pues, va a estar la diferencia. Él empieza a elevar a la pecosa. La abraza también Laura. Tienen que abrazarla y llevarlas. Más grande que ellas. Más pesada que ellas. Vamos, mis cobras. Inyecten. Vamos. Ahí. Fuerza. La puede estar dejando ahí. Ambas están muy cerca. Muy difícil esto. No, muy pesado. Para ellas, pues, también por la estatura. Se les dificulta un montón. La pecosa. Se lo dijo. Se fue. Ay, 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 ay. Viene con el poder de las pecas recargado. Y ahora metros y metros de esta cadena se recortan. La deja Laura apenas. Se iba demorando. Y ahora viendo a su amiga. La diferencia es la mitad prácticamente. Se están acabando los metros. La anaconda ahora es guardada por la pecosa. ¿Quién? Con algo que recién ha sido su amiga. Y el abrazo ahí de la amistad. ¿Cómo nos duele eso? Las cobran estos momentos. ¡Ay, campana! ¡Ay, campana! ¡Gracias!